Más les voy a compartir una de mis ricas recetas, esta vez será barbacoa de res con penca de maguey y estos son los ingredientes. Aquí tenemos un medio kilo de chiles guajillos, los pese en mi basculita así para saber cuánto de chile les estoy poniendo aquí. Aquí ya le había vaciado lo de un litro de vinagre de piña para que se fueran remojando mis chiles, incluso ahí está el pedacito de piña y un medio litro de vinagre de manzana. En total es litro y medio, no importa si no tienen el vinagre de piña, pero si ustedes desean que les diga cómo hice mi vinagre de piña, les pondré en una cajita nuevamente esa receta. Aquí tengo ocho ajos, tres cebollas y no están tan chiquitas las cabezas como pueden ver, no están muy chiquitas, están más o menos. Entonces aquí les numere por cucharadas porque les digo no soy de mucho de medir, siempre es el tanteo de la carne. Como veo de carne así mismo, por ejemplo aquí también la carne que tengo son 50 libras en esta olla y entonces por eso es que pongo aquí, a ver, este número 6 es para 6 cucharadas de orégano, 2 de clavo, 3 de cilantro de bolita, 3 de pimienta negra, 1 de pimienta gorda y esto que ven aquí parecido comino o tomillo, pero este es tomillo. Aquí es el mejorana, aquí es el mejorana, es una cucharada de mejorana, son dos de comino y una de, perdón, es dos de, es que se parecen. Son dos de comino y este es el tomillo, una de tomillo, ok, y una de, de mejorana, la que está al pie. Pero bueno, ya les digo, ahí abajo van a estar todos los ingredientes. Entonces, de aquí, con esta carne que tengo aquí, toda ya está totalmente salada. Entonces también tengo aquí el hueso, el hueso ya está bien enjuagado, bien salado también, que es costilla, colita de res. No se puede apreciar ahí los trocitos de colita de res y también tengo chamorro. Entonces eso siempre llevando hueso le va a dar un rico sabor, pero ahorita cuando yo acomode mi carne van a ver. Bueno, también se me pasó de decirles que aquí también tenía 8 chiles pasillas. Mira, este le da un hermoso color a la barbacoa. Los puse hasta abajo para que se pusieran más aguaditos y se remojaran bien, por eso le había puesto los chiles estos encima, pero son 8 en total, ok. Bueno, aquí ya estoy yo colando el ajo y la cebolla, por eso es que se ve ese color así amarilloso, pero es puro ajo y cebolla. Recuerden que son 8 cabezas de ajo y 3 cebollas, entonces aquí yo ya las licué bien coladitas y aquí voy a revolver todo el chile rojo con el ajo y cebolla y los recaudos. Aquí le estoy limpiando las espinas al maguey para ya dejarlo bien limpiecito y listo. Bueno, aquí me tuve que salir a mi asador que tengo afuera. Como van a apreciar aquí, está bien dura la penca, pero solita se va a ir suavizando a modo de que quede plana. Nada más ya vamos a calentar un poquito para que suelte sus aceites. Bueno, aquí tengo ya mi garbanzo bien lavadito y aquí ya le había puesto agua a mi vaporera. Entonces el garbanzo va a ir abajo y ahorita aquí le vamos a poner una capa de hojas de plátano junto con las hojas de maguey. Bueno, aquí ya tenemos un corralito, le digo yo, a la olla bien encorralada con hojas de plátano para taparla y el corralito de pencas de maguey. Mira, aquí estoy sacando hojas de laurel porque voy a necesitar ponerle, casi son parecidas, pero estas no son hojas de aguacate y esta es la hoja santa o acuyo como le notan a algunas personas. Bueno, aquí esto va a ser así, ya mi carne, chécale acá, ya mi carne ya está toda enchilada y voy a ir poniendo una cama de carne. Mira, esta es costilla, no hombre, esto va a quedar delicioso. Este es un trozo de colita de res, también le da un buen sabor a la barbacoa, porque si es pura carne, pues como que no. Entonces no hay como que el huesito es el mejor del caldito, ¿verdad? Porque abajo va a quedar como consumé. También le voy a seguir poniendo cebolla así, las hojas de laurel, de aguacate y una hoja de acuyo. Encima de esto voy a poner carne, así sucesivamente, en todo esto. Y después otra vez la cebolla, el acuyo y el laurel y la hoja de aguacate. Este es un chamorro. Y así, hasta que acabe con toda la carne. Bueno, aquí ya terminé por fin de poner toda mi carne y así como ven, toda esta tanda de cebolla, laurel y hojas de aguacate. Así le fui haciendo a cada capa mientras llenaba mi olla. Y recuerden, siempre me gusta tapar así mis comidas para el sabor. Y ahora vamos a poner la última capa de hojas de plátano. Y bueno, eso es todo por hoy. Si me siguen este mismo canal, vamos a tener para mañana ya, esto se queda bien conservada aquí. Pero la voy a poner en la madrugada, entonces mañana seguiremos como quedó esta delicia, ¿ok? Síganme en este canal. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!